Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo hacen vidas por separado. Momentos difíciles. Crecen los rumores de separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, actores colombianos que se han ganado el cariño del público mexicano. Sin embargo, sus vidas y sus planes parecen ser diabetralmente opuestos, a juzgar por sus recientes publicaciones en Instagram. La última fotografía de ambos es del pasado mes de abril, cuando Carmen le decía a su esposo Sebastián que lo amaba. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos públicamente. Este fin de semana fue festivo en Colombia, por lo que Carmen y Sebastián se dejaron ver en su país natal, pero en lugares diferentes. Y es que mientras la protagonista de Sin Seno, Si hay Paraíso, mostraba las ricas arepas y platillos de su mamá. Sebastián celebraba su participación como actor en su primer videoclip musical, y ninguno se encuentra en la celebración de los proyectos del otro. Además, la actriz ha confesado que aunque la vean siempre contenta y bailando, siempre sacando lo mejor de la vida, también ha pasado por momentos complicados, sobre todo recientemente. Han sido meses muy duros, muy difíciles. Ha compartido como reflexión después de una sesión de ejercicio. Aparte de esta afirmación, también se hizo eco de una reflexión recogida de las redes en la que se cita lo que puede cambiar la vida de una persona en seis meses. Por su parte, Sebastián también ha contado ilusionado en qué anda y lo que se viene para él y su vida. Desde Medellín ha mostrado su nuevo trabajo, el videoclip duele y su vida en solitario, al menos sentimentalmente hablando, en la que la meditación y vivir en paz se han convertido en sus mejores aliados. Ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre lo que está pasando en su matrimonio, pero su paso radical de mostrarse juntos y felices a no hablar el uno del otro ya dice más que cualquier comunicado. Los fanáticos de ambos están siendo sus grandes cómplices y gran apoyo en estos momentos. ¡Gracias!